Bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias. Es que bueno ver algunas caras conocidas y otras no. Gracias por esta invitación que hace Gade Business School a esta Masterclass y sobre todo a toda la organización que está detrás de esto, por la oportunidad de poder compartir con ustedes unos minutos sobre este tema muy interesante que tiene que ver con innovación e intraemprendimiento. Quiero empezar con una frase y la tomé textual de la revista Wire, de uno de los editores, Kevin Kelly. La traduzco de manera simultánea. El bienestar en el nuevo régimen fluye directamente de la innovación, no de la optimización. Esto es, el bienestar se gana tratando de dimensionar, perdón, no se gana perfeccionando lo que conocemos, sino tratando de dimensionar lo que imperfectamente no conocemos. ¿Y qué significa esto? Que al final de cuentas, lo más importante tiene que ver, en el mundo de los negocios de hoy, en cómo somos capaces de constantemente estar innovando. El mundo en el cual solo nos dedicamos a hacer un proceso mejor y más eficiente, parece que ya no tiene mucha cabida en el mundo actual de los negocios. Y para esto, bueno, pues les voy a contar una pequeña historia. Entonces, imagínense que cualquiera de ustedes, pónganse en el rol de sus organizaciones, cualquiera la que sea, y a lo mejor aquellos de ustedes que son, que tienen personal a su cargo, algún empleado, entonces pueden tomar cualquiera de los dos roles, ya sea que llegue el empleado o ustedes como líderes directos de estos empleados, que alguien llegue y les diga, mire, tengo un nuevo proyecto. Ah, a ver, cuéntame. Estamos descubriendo un mercado que parece que es bien interesante, pero el problema que tenemos es que no entendemos muy bien a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes. A ver, pues, ¿quiénes son tus potenciales clientes? Ah, mira, pues te voy a poner un pequeño video, ¿no? Bueno, entonces, ese es el cliente, un rockero heavy metalero, ¿ok? ¿Y cuál es el proyecto? No se alcanza a leer mucho, pero dice ahí, I love these strings. El proyecto es hacer cuerdas de guitarra eléctrica. Entonces, imagínate que tú llegas y le dices a tu jefe, ya tengo el nuevo proyecto para la empresa, ¿cuál es? Cuerdas de guitarra eléctrica. Pues, ¿qué te diría tu jefe? O si tú fueres el jefe del que te llega. Ya tenemos el nuevo proyecto, hacer cuerdas para guitarra eléctrica. Sería raro, ¿no? Pues mucha gente dice, no, pues lo voy a despedir, ¿qué tomaste, no? O como dicen acá en la Ciudad de México, pasa para estar igual, ¿ok? Pero eso es un proyecto real. Eso existe en el mundo real. Se llama el Ixit Strings. Y el Ixit Strings es una división de negocios de una compañía que hace productos químicos. ¿Qué? Sí. La empresa Gore. Probablemente a pocos les sonará, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, pero lo que hace Gore, su producto estrella de Gore, es el Gore-Tex. ¿Ese sí le suena? Sí, es más conocido. Gore-Tex no es más que un plástico, un polímero, que se pone en diferentes aplicaciones, principalmente ropa, pero también guantes, también en calzado técnico, también se utiliza para tenis y principalmente para chaquetas, chamarras, ¿no? Lo que tiene el Gore-Tex es una propiedad que te hace impermeable, repelente, cualquier prenda al medio ambiente. Es decir, repele el agua, repele el viento, pero permite un poquito respirar, ¿no? Esa es la promesa de valor de Gore-Tex, ¿no? Entonces, dos ingenieros dentro de Gore llegaron con su jefe y le dijeron, aquí tenemos el nuevo proyecto con el cual queremos que la compañía crezca y son cuerdas de guitarra eléctrica. Y el jefe dijo, qué bien. ¿Y cómo funciona? Ah, mira, pues es que estuvimos experimentando con una fórmula parecida a la del Gore-Tex. Ah, ¿y qué hace? Pues recubrimos la cuerda de la guitarra eléctrica con este polímero. ¿Y con eso qué logras? Pues que la cuerda de guitarra dure entre tres y cinco veces más. ¿Y eso para quién es útil? Para los rockeros, para los heavy metaleros, que tienen que estar cambiando las cuerdas a cada tiempo, cada determinado tiempo y se echan a perder porque están en contacto con sudor, con el medio ambiente y las cuerdas se oxidan. Y con esto se oxidan mucho menos y duran más. ¿Y cómo se le hace? Pues no sabemos, aquí está la cuerda. Ok, ¿qué van a hacer? Pues llámenle a los rockeros y probemos. ¿Quién sabe de aquí de música? Nadie. Pues llámenle un experto en música. ¿Quién sabe del mercado de las cuerdas de guitarra eléctrica? Nadie. Pues llámenle un experto del mercado de los instrumentos musicales. Entonces, junten un equipo y tienen seis meses para demostrarme que sus cuerdas de guitarra eléctrica son interesantes. Y lo hicieron. Y para, saliendo de aquí o para los que tengan curiosidad, entren a la página web de Gore, entren a Elixir Strings y van a ver que es una de las unidades de negocio más rentable y más exitosas dentro del corporativo Gore. ¿Y qué hace Gore? Químicos. Químicos. Y cuerdas de guitarra eléctrica. Y básicamente, el principio que subyace detrás de la manera en como Gore incentiva a todos sus empleados a hacer cosas locas e innovadoras, es que les dice la tecnología a la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar y que dominamos y apréndanselo. Quien me lo diga de corrido, le doy un premio. ¿Ok? Politetafroetileno. ¿Ok? Utilícenlo. ¿Cómo? Como quieran. El politetafroetileno es el componente principal del Gore-Tex. ¿Para qué sirve? Para lo que ustedes quieran. ¿Cuerdas de guitarra eléctrica? Sí. ¿Filtros para diálisis? Sí. ¿Recubrimiento para cables de audio? Sí. ¿Para insumos para la agricultura? Sí. Y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, siempre y cuando esté basado en el politetafroetileno, es válido para Gore. ¿Ok? El mensaje aquí es, ¿cómo somos capaces en nuestras organizaciones de entender cuál es nuestro politetafroetileno y explotarlo de manera innovadora? ¿Cómo? No importa. ¿Puede ser algo tan radical, extraño y loco como cuerdas de guitarra eléctrica? Sí, señores. Se vale. Y no pasa nada. El problema es que no estamos acostumbrados a encontrar el ADN de nuestra organización. ¿Ok? Y tampoco a explotarlo de manera innovadora. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como siempre las hemos hecho. ¿Ok? Y eso es precisamente la parte en cómo las organizaciones tienen que aprender a canalizar las iniciativas emprendedoras dentro de las empresas u organizaciones. ¿Ok? Y es decir, el emprendimiento, que es básicamente la manera en cómo yo puedo catalizar esa innovación, me va a llevar a desarrollar nuevos negocios. ¿De qué tipo? Del que quieran. Oye, tan extraño como el ejemplo que les acabo de poner. Sí. ¿Ok? Obviamente, la mayoría de las organizaciones, pues, no están tan preparadas para hacer este tipo de cosas. Están locas. ¿Ok? Puede ser algo más cercano a tu portafolio actual de productos y servicios, que está muy bien. Y una integración que te lleve a conocer otro negocio con el cual tú estás familiarizado. Está muy bien. ¿Ok? Pero lo importante de esto es cómo precisamente le damos la oportunidad a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a las personas que trabajan con nosotros todos los días, a que precisamente de sus ideas innovadoras, podamos generar nuevos modelos de negocio para nuestra empresa. ¿Ok? Y básicamente eso es el espíritu de lo que significa el emprendimiento corporativo. ¿Ok? Y a diferencia de otras estrategias que siguen las organizaciones para crecer, el emprendimiento corporativo tiene elementos muy particulares. Y se los pongo de manera muy, muy rápida. Son las actividades que llevan a cabo las empresas para, primero, fomentar y cultivar el espíritu emprendedor de sus trabajadores, colaboradores y empleados. Estamos hablando de personas. El núcleo central del emprendimiento corporativo somos las personas. ¿Ok? A diferencia de otras estrategias, como, por ejemplo, la adquisición de otra compañía, la fusión con otra compañía, que si lo pueden hacer, qué bueno, está perfecto. Nadie está diciendo que esto sea malo. Si te da el flujo y la caja para adquirir a tu competencia, genial. Pero aquí estamos hablando precisamente de fomentar el espíritu emprendedor de nuestros trabajadores para que ellos sean los que desarrollen nuevos proyectos empresariales, que en algún momento estos proyectos van a tener vida propia. ¿Ok? Y se van a convertir en unidades de negocio e incluso, en algunos casos, empresas independientes con la finalidad última de colaborar en el crecimiento orgánico interno de la empresa o de la organización. Y esos son los elementos distintivos que hacen de los programas y de los proyectos de emprendimiento corporativo, algo muy particular dentro de la gran gama de estrategias que pueden seguir las diferentes organizaciones. ¿Ok? ¿Y cómo? Bueno, pues muchas empresas, muy conocidas de todos nosotros, han desarrollado productos, servicios o la combinación de ambas, de manera muy innovadora, pero también muy emprendedora. ¿Ok? Apple, bueno, pues el monstruo de la tecnología. Hoy la empresa más valiosa del mundo, hace un mes alcanzó la valorización de un trillón de dólares, por primera vez en la historia. Pero no todo era la genialidad de Steve Jobs. ¿Ok? Algunas iniciativas de Apple, por ejemplo, las tiendas, Apple Store, es una iniciativa de los propios empleados de la gerencia de marketing que en algún momento decide hacer algo que va contra toda la lógica de la industria. Poner un punto de retail minorista cuando todo el resto de la industria de las computadoras en aquel entonces o de la electrónica de consumo vendían a través de distribuidores de terceros. ¿Ok? Idea de empleados de Apple, no de Steve Jobs. ¿Ok? Y ya saben hoy lo que es ir a un Apple Store. En algunos lugares es casi hasta un lugar de peregrinaje, ¿no? Turístico. O sea, tú vas a Nueva York y el tour ya te incluye la parada ahí en la Apple Store que está a la esquina de la quinta avenida y el Central Park. ¿No? Google, el otro monstruo tecnológico y muchos de nosotros usamos Gmail. El Gmail no es un inverto de Sergey Bean ni de Larry Page. Es los propios empleados de Google que le proponen a la gerencia general utilizar parte de los algoritmos de búsqueda para integrarlos a una plataforma de correo electrónico. Y dicho sea de paso, hoy la plataforma de correo electrónico más grande y más potente del mundo, que incluso ha desplazado a otros grandes gigantes como había sido Microsoft durante muchos años. Idea de los empleados. Lego, empresa que ha tenido vaivenes. Sin embargo, su crecimiento en los últimos años ha estado basado obviamente en proyectos de innovación muy interesantes, pero también en la capacidad de generar nuevos productos y servicios que salen de las ideas de los propios colaboradores. Y de ahí, sin ir más lejos, Lego Ideas. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es una plataforma abierta donde cualquier persona puede proponer un nuevo modelo para Lego y si tienes los suficientes votos y es viable comercialmente, te lo desarrollan y puedes ver algo que tú desarrollaste en tu casa de manera muy incipiente. Lo puedes ver al cabo de un par de años a la venta en cualquier tienda de Lego. Y esta también fue una iniciativa que se le ocurrió al grupo creativo dentro de la empresa Lego. Tesla. Oye, ¿Tesla hace autos? No, no solamente hace autos. Tesla tiene una división que se llama Tesla Solar, que precisamente lo que están haciendo es paneles de acumulación de energía a partir de la captación de energía solar. ¿Ok? Y es una iniciativa de los empleados de Tesla para aprovechar los activos tecnológicos que tiene la empresa. Y sin ir más lejos, pues el campeón de campeones en todos estos ámbitos del emprendimiento corporativo y la innovación reconocido a nivel mundial, que es 3M. Y hay un montón de productos que salen precisamente de la inventiva y de la iniciativa de los empleados. Y el más famoso es los post-its. ¿Ok? Que fue un proyecto que no funcionó. Era un pegamento que no servía. Y precisamente porque no sirvió, se le ocurrió a un grupo de empleados que podía tener otro uso y así se desarrolló post-it. Y hoy por hoy, pues los post-its los tenemos en todos lados. Uno de los productos estrella. Y es una división específica de negocios dentro del grupo, este gran conglomerado que es 3M. Entonces, muchas empresas se ayudan a crecer precisamente incentivando la innovación de los colaboradores y empleados dentro de las mismas organizaciones. ¿Y cuál es la clave aquí? La clave aquí es desarrollar una cultura de innovación y emprendimiento. Se dice fácil, pero no lo es. Obviamente, esto conlleva desde modificaciones a veces estratégicas, en el sentido de redefinir la misión y la visión de la organización, hasta tener prácticas muy concretas y muy del día a día, como puede ser darle tiempo a los colaboradores, a los empleados, para que dediquen precisamente a pensar y explotar su capacidad de innovación. Vean dos ejemplos. En 3M, por ejemplo, ellos tienen que dedicar el 10% de su tiempo a estar pensando continuamente en nuevos productos porque tienen una política muy interesante. Fíjense, el 40% de las ventas de un año tiene que venir de productos que han sido introducidos en los últimos cuatro años en el mercado. Y esa es una política que cumple en la rajatabla. Entonces, imagínense a lo que obligan 3M a toda la organización en su conjunto, pues estar innovando continuamente. Porque, obviamente, el desarrollo de productos tiene que ser de forma continuada. ¿OK? Y 3M logra patentar más de 8 mil productos al año. Imagínense. O sea, eso ya rebasa cualquier número. Pero son políticas y prácticas muy concretas. ¿OK? Y esto lo que hace es que en el mediano y largo plazo acaba cambiando el mindset de todos los empleados. Todo mundo está pensando en cuál va a ser la nueva idea de negocio. ¿Cuál va a ser el nuevo Post-it? ¿Cuál va a ser la nueva Fibres Coach Bright? ¿Cuál va a ser el nuevo T-Sulate, que es un aislante térmico que, curiosamente, le hace la competencia al Gore-Tex? ¿Cuál va a ser el nuevo Micropor? ¿OK? ¿Cuál va a ser el nuevo display óptico? ¿Han visto los fantasmitas que se ponen, esos que reflejan a la mitad de la carretera? Eso, todo eso es de 3M. Todo lo que les acabo de decir son productos de 3M que muchos de nosotros conocemos y todos, absolutamente todos estos productos han sido desarrollados por los empleados. Por los empleados. Y eso es por ponerles solo el ejemplo de una organización que logra cambiar la cultura de innovación y emprendimiento. ¿OK? Y la verdad es que la capacidad de emprendedor está en todos nosotros. El chiste es cómo la explotamos, cómo damos la oportunidad precisamente para que tanto las organizaciones pongan prácticas y nosotros como empleados también utilicemos estos espacios para precisamente estar innovando, ¿no? Porque, ¿cuál es la lógica? Y era con lo que yo comenzaba. Si nos acostumbramos a simplemente a medir indicadores de eficiencia, lo que estamos haciendo es cuantificar todos nuestros procesos y vamos a seguir haciendo cosas, como dirían en Estados Unidos, business as usual. Si hago lo mismo, pues los resultados siempre van a ser los mismos. ¿OK? Pero nadie en el día de hoy nos garantiza, como decía Kevin Kelly, nadie nos puede garantizar que la supervivencia de nuestro negocio va a estar única y exclusivamente basada en hacer bien las cosas. Porque si así fuese, pregúntenle a Nokia. Eran expertos en hacer bien las cosas. O el mismo Microsoft. O el mismo IBM de hace algunos años que se dedicaba a manufactura de computadoras. Y muchas otras compañías que sin probablemente tener la culpa, los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, los cambios en el consumo o las nuevas tecnologías irrumpen y cambian radicalmente la manera en como ellos hacen negocio y adiós. En cambio, el emprendimiento corporativo lo que hace es explorar, iterar, pensar de manera creativa y no lineal para continuamente estar buscando oportunidades donde hoy no las vemos, donde hoy probablemente parezca que este producto o servicio se aleja mucho de nuestro negocio central, donde hoy probablemente no seamos tan competitivos haciendo esto, porque nos acostumbramos a racionalizar procesos. Pero el mundo de los negocios hoy se mueve en aquella dirección, donde los procesos son dinámicos, son iterativos y donde nadie puede predecir qué va a pasar. Y eso, déjenme decirles que ya llegó también a México. Y sí, nuestros grandes corporativos han navegado y han sido muy eficientes en este mundo y está perfecto. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que esperar? ¿Por qué ser reactivos en lugar de ser proactivos y empezar a cambiar la mentalidad de nuestras organizaciones para que precisamente a través del impulso innovador y emprendedor hagamos de las organizaciones en México algo mucho más trascendente y con mucho más crecimiento? ¿No? Porque, ¿habrá emprendimiento corporativo en México? Por supuesto que sí, claro que sí, pero hay que incentivar a las mejores prácticas, sobre todo para poder explotar la capacidad emprendedora de cada uno de nuestros colaboradores, de cada uno de nuestros empleados y de nosotros mismos. Y es un cambio que tenemos que empezar a dar, es un cambio que tiene que venir desde la alta dirección, donde tiene que estar convencido de que esto es importante, pero también tiene que haber un cambio en la mentalidad, en la forma de actuar y en cómo nos comportamos nosotros como empleados y salimos de nuestras zonas de confort. ¿Ok? Y nos atrevemos a proponer negocios tan locos como hacer cuerdas de guitarra eléctrica. O nos proponemos hacer pedacitos de papel con pegamento que no funcionaron. O nos atrevemos a hacer una fibra que sirve para limpiar los platos, pero que era un subproducto de otro proceso y que nadie quería y lo desperdiciamos y lo tirábamos a la basura. ¿Ok? O nos atrevemos a hacer cosas tan trascendentes que pueden apalancar el crecimiento de industrias tan tradicionales y tan eficientes como han sido muchas aquí en México, pero que sin embargo se ven en la necesidad de crecer de manera orgánica porque, pues como ya les dije, los tiempos cambiaron. Y si esperamos a ser eficientes, el mundo de los negocios y la dinámica de los negocios nos va a pasar por encima. ¿Ok? No esperemos a que nos llegue ese tiempo. Actuemos y seamos proactivos. El mensaje es, la capacidad emprendedora está en todos los seres humanos. Los seres humanos somos innovadores y somos emprendedores casi por naturaleza. El problema es que a veces no nos damos los espacios y los espacios también dentro de nuestras organizaciones están cooptados o cooptados por una serie de prácticas que necesitamos empezar a cambiar. Pero la buena noticia es que cada vez más organizaciones en México están tomando esta bandera y esta batuta y están siendo muy innovadoras y no solamente muy innovadoras, están permitiéndose crear nuevos modelos de negocio disruptivos que están apuntando a otros segmentos de mercado y con esto están creciendo de manera muy, muy importante. Pues yo hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.